Bueno familia, aquí les presento las abejas limpiando la cera. Esta cera es cuando hacemos extracción de miel que está el panal totalmente operculado. Entonces, esta cera es la que cubre el panal. Entonces, antes de fundirla para elaborar jabones o hacer las mismas láminas para los panales de ellas, entonces yo aquí en la bodega, ya después que escurro toda esta cera, igual la cera queda montada de miel. Hay muchos colegas que no les gusta poner a que las abejas vengan y limpien esta cera. Entonces la lavan, la enjuagan y listo ya, la cocinan. Pero pues para mí es muy triste hacer eso porque imagínense, tener que lavar, desperdiciar la miel que está en estos, en cada partícula de cera. Sabiendo pues que las abejas la pueden, la pueden lograr. Entonces yo lo que hago es sacarla y vienen las abejas del, del campo, de mucha parte porque vienen las abejas desconocidas. No sé de qué colmenas vendrán, colmenas silvestres. Y miren, vean, las limpian bien y ya eso queda como en hojuelas secas. Entonces, nada se pierde.